La Fiscalía General de la República inauguró en el Aeropuerto Internacional El Salvador una oficina contra el lavado de dinero y narcotráfico, con el propósito de reforzar, en coordinación con la Policía Nacional Civil, el combate contra este flagelo. Para las altas autoridades de ambas instituciones, con la instalación de dicha oficina se robustezca la labor de investigación en combate a dichos delitos. Esta oficina fiscal tiene como objetivo principal combatir los delitos antes mencionados y permanecerá abierta el tiempo que sea necesario durante el tráfico aéreo dentro de las instalaciones aeropuertuarias, las cuales han sido facilitadas por las autoridades de CEPA. Además, contará con fiscales altamente profesionales y entregados a su trabajo y en especial a cumplir con la ley en toda su amplitud. Los organismos estatales en general, y particularmente la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, debemos de apuntalar los esfuerzos encaminados a contrarrestar una diversidad de delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando de mercadería, entre otros. Representan no solo un serio daño a la economía del país, sino un grave flagelo contra la ciudadanía que legítimamente se esfuerza por contribuir a alcanzar el desarrollo y el éxito en el país. De acuerdo a los funcionarios, será la población quien comprobará que con este esfuerzo cuenta con una garantía más amplia en torno a la investigación de los delitos que conlleva y sus efectos.